¿El que sigue? De veras, ¿ves cómo es gente? De veras, así. Inconsciente, hombre, de veras. ¿Qué se le ofrece, joven? Joven, ni que fuera taquero, güey. ¿Qué dijo? Güey. ¿Cómo? Güey. Ah, yo que me dijo mi rey. Dije güey, güey. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Mi licencia es de microbusero. ¿Este microbusero? ¿Qué? ¿No se me nota? No, para usted inglés. O sea, bien. O sea, bien. No traigo nada. ¿No trae nada? No. ¿Ya te hiciste tu examen físico? ¿Y aptitudes? ¿Qué? El examen físico y de aptitudes. Bien. ¿Sabes manejar? No. ¿Está en buenas condiciones tu microbus? No. ¿Tiene extinguidor y escalera contra incendios? Sale, no. ¿Le sirven los frenos? No. ¿Tú te metes algo, verdejo? ¿Te das estimulantes y te metes de todo, verdejo? Sí. También chupas mientras manejas, ¿verdad? Sí. Obviamente has estado también en el tambo, en la cárcel. Sí. También has atropellado gente, ¿no? Ah, güey, güey. ¿Manejas a más de cien? ¿O? O como haciéndote... Muchos carrillos, ¿no? Perdón. Perdón, hombre. Sí, perdón, perdón. Aparte de que te metes de todo, ¿también te metes a los carriles de alta con gente afuera en el estribo? Porque se van ahí. Sí. Obviamente estás coludido con asaltamicros, ¿no? Sí. Es que, hermanito, fíjate que no. Esta solicitud quiere decir mucho y va a ser muy difícil, hermano. Muy difícil. ¿Cuánto? Va a ser muy difícil, hermanito. Mira, no sé. ¿Cuánto? Bueno, quizá podíamos hacer una cosa así. ¿De cuánto? Es que tampoco sabes manejar, hermano. ¿De cuánto? Se te metes... Andas hasta marihuana ahorita, hijo. En serio, lo macho se te metes. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Estás viste en la cárcel? ¿Cuánto? Tres de los grandes, nomás no digas nada acá a la sorda. ¿No más traigo dos? No, tres. Dos. Tres. ¿O no hay nada? Dos. ¿Eh? Dos. Está bien, hijo, ahí muero. No hay bronca. ¿Cuántos broncas, hijo? Muy bien. Este, ¿vas con celos? Por favor, hermano. Aquí lleva los papeles al señor, que le seguen todo, todos lo tienen en orden. Acá está su tabla de valores de... ¿Cómo se llama? Del conductor. Y sus valores morales de decencia. Por favor, que lo cuide el señor y va recomendado. A ver, para ti, un 10-14. Órale, hermano. Gracias, tómalo. Nada, compadre. Gracias, cabrón. Para realizar. Gracias, tómalo. Gracias, tómalo. No les enhoras de trabajo, mi amor, que me desconcentras. Estoy enfrascado en mi trabajo. No puede ser. ¿Qué le pasó a mi hija? Un microbusero se pasó nato y la atropelló. Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué les dan a diestra y a siniestra licencias a esos desgraciados? ¿Por qué no les hacen un examen previo a esos malditos y les hacen todo? ¿Dónde fue? ¿Qué significa esto, eh? ¿Qué significa? No, pues ya tú sabes, tú sabes, ya porque canta a usted, a usted le gusta gritar, hermano. Ya no me grite usted, hombre. No me grite. Pero ¿cómo no le voy a gritar? Venga para acá. Ya, ya. Venga para acá. No me jade, hombre. ¿Qué quiere, que le aplauda o qué? Ni modo que me aplauda porque yo no he cantado. ¿Usted qué quiere, que le pague yo? No, hermano, pues sí, yo sí quiero que me pagues, hermano. Sí, hermano. ¿Y usted quiere que le pague diez mil pesos por poner un mugre tubo? Pues mire usted, ese mugre tubo, como usted dice, salió caro, hermano. La nota no la traigo porque ya le digo a usted que se me perdió, hermano. Ahora es que usted va a la ferretería y ahí le preguntamos, ¿cuándo, cuándo cuesta el tubo, hermano? Además, ¿la mano de obra qué, hermano? Si fuera sencillo, lo hubiera puesto usted, señor. Sí, hermano. Pero ni un dentista cobra eso por veinte minutos de trabajo. Además, lo que yo le estoy discutiendo es que hace veinte días vino a hacer este trabajo. Sí, señor, yo vine hace veinte días, señor. Pues tengo veinte días de que se sale el agua por dentro. Venga, hermano. No me jade ya, hermano. Se está cayendo el techo. Sí. Pero, ¿qué no va a haber forma de arreglar esto? ¿De qué, hermano? ¿No hay qué? No, no, no hay forma, hermano, no hay forma. Mire, esa regadera, para empezar, ya es vieja, hermano. Si quiere, pues la cambiamos, hermano. Ahora, la mala calidad no es mía. ¿Y el salitre qué, hermano? Si ese ya es trabajo de albañilería, hermano. Mire, mire, si usted hubiera hecho bien ese trabajo, no se hubiera echado a perder el piso. Mire cómo está botada la madera. ¿Qué no hay forma de arreglar esto? No hay, no hay. ¿Qué no hay qué? No hay forma, hermano, no hay forma. O sea, que yo sé que hasta de carpintero lo haga yo, hermano. ¿Sabe qué? Si quiere usted, pues no me pague ya, hermano. Yo, en verdad de Dios, que yo no te vuelva a ver cantar en ningún lado ni te oigo ya, hermano. Pues sí, no me pagues ya, si no quieres, hermano. Pero qué irresponsable es usted. Qué poca vergüenza tiene usted. No, pero ya, pero ya. ¡Fuerza, no hay nada, fuera! ¡Fuerza de mi casa! ¡Avámonos! Señor Malcontro Muñiz. ¿Eh? Me dijeron que usted tiene una hermanita muy buena, ¿verdad? ¿Tiene hermana? ¿Ah, sí? Mire, este es mi prima, este es mi prima, Mircez. Este, dígale a su hermanita que le regalo esta florecita para que me pose en este vaso y le dé coraje a esta. ¡Uy! ¡Le va a posar a la más vieja de su familia! ¡No te vas, hermano, no te vas, hermano! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Pero ¿qué nos pasa? Oye, este, ¿a quién le hablas, hijo? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mire, señor, veníamos a registrar... Venían o vienen. Venían o vienen. Venían ya pasó. Fue ayer. Y esa historia no les puedo atender porque ayer fue domingo y los domingos no trabajamos. Está bien. Venimos a registrar a nuestro bebé. Y a ver, ¿sabe qué diferencia? Si hablar bien no cuesta trabajo, no cuesta nada. Lo que va a costar el trabajo es atenderlo porque estoy muy ocupado. Mire, queríamos... Queremos que, por favor, nos registre al niño. Pues a ver qué tiene el paña para ver qué le encuentro. Ay, no sea payaso, señor. Pues venimos aquí al registro civil a registrarlo, por favor. ¿Está en su acta de matrimonio? Sí. Aquí está. Comprobante de domicilio. Aquí está. Cartilla liberada. Aquí está. Lo descuento. ¿Es usted? Sí, soy yo. ¿Y por qué está aquí más moreno que aquí? Señor, no es más moreno. Está en blanco y negro la foto. ¿Ah? De veras, señor. ¿No ven, mi hija? TRFC. Aquí está. ¿Dos boletos del metro? Dios mío. ¿Qué tiene todo? Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Eh? Nada. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Grupo sanguíneo? Aquí está, señor. Oiga, ¿no quiere que también le demos nuestra acta de defunción? Pues si la trae, démela. Señor, está pidiendo demasiado, ¿no cree? ¿Por qué todo lo complica? Porque siempre tienen un problema para cada solución. Mire, bájale, bájale, bájale. Usted no tiene que decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo, señora. Aquí el funcionario soy yo. Y ustedes son simples ciudadanos. Y si quieren que regrese el escuincle, tráiganme lo que les pido. Lo estoy haciendo, señor. No, no me grites, señor. Pero ¿y ese tonito qué es? ¿A poco tú eres de la cama, no? ¿Qué? ¿Porque están güeros y yo, Moreno, no se siente más que uno? Este es de la Buenos Aires, ¿verdad? No, señor. No por ratero, sino por el tono. Bueno, a usted no le importa de dónde sea mi esposo. Usted tiene que hacer su trabajo, ¿sí? Bueno, ya. A ver, enséñemelas. Oígame, óígame. La señora es mi esposa. Y merece respeto. Así que cuidadito con lo que dice. Que me enseñen la RFS y las formas de registo, señor. Abre con la boca llena, por favor. Ah, ¿y esto me va a educar? No, no, no. No escúmame. Sálmese, porque yo estoy con el cine, aplico el 33, ¿eh? A ver, enséñeme las formas de registo, por favor. Aquí las tienes, señor. Mírenme los dos, fíjense bien. Así no se puede. Encima de que no cumple con todos los requisitos, se ponen sus moños. Yo lo descuento. A ver, ¿dónde está el bobo del padre? Óigame, señor. Yo soy el papá. Y no me falta respeto. Pero no, no, momentito. Perdón, me grite. Mire usted. No, me toca a mi hijo. No, no, no. ¿Por qué lees moreno y eres güero? ¿A poco es su hijo? A ver, mire el morenito. Qué bárbaro, señor, qué bárbaro. Llevamos diez minutos discutiendo, por favor. Bueno, fate el visto bono del sacerdote que bautizó al chamaco. ¿Cómo quiere que lo registe? ¿Trae el acta de nacimiento? Mire, ya está tarde, señor. Pero, ¿cómo voy a traer el acta de nacimiento, señor? Bueno, usted está loco, ¿verdad? Venimos a eso, por el acta de nacimiento. Y aparte tenemos prisa. Mire, yo les suplico de la manera más atenta que me atiendan. Si tienen prisa, ¿para qué vinieron hoy? Regresen otro día con más calmita, porque este trámite les va a llevar más o menos unos entre ocho y quince días. ¿Ocho días? Sí. Para registrar a una criatura. Sí. Eso es un abuso. Qué bárbaro. Si quieren, si no, vayan a otra delegación. El que sigue. No, no, señor, ¿eh? Era el que sigue. Órale, no. Me va a escuchar, permítame. Yo soy una servidora pública. ¿Eh? Usted también. Y usted me tiene que atender a mí como servidor público. Porque como ciudadanos, todos somos. Y nosotros estamos al corriente de nuestros impuestos. Mire, a mí me, a mí me, a mí me protege el sindicato. Así es que vaya y acúseme. ¿Qué sindicato? Seguen su última declaración, a ver. ¿Cuál es la última declaración? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama usted? Mario Navarro Orcasitas. Sí, pues lo voy a reportar. Porque por eso no progresamos. Y lo voy a reportar con el jefe de su oficina. ¿Oye lo que dije? Que tengo sindicato. ¿Qué sindicato? ¿Para eso sirven los sindicatos? ¿Para qué sirven? Para solapar holgazales como usted. ¿Ah, sí? Con los sindicatos, mire lo que hacen. Funcionarios. No se preocupe. Si no funcionan. Ustedes saquen patitas en la calle ahorita. A ver, a ver. A ahorita mismo. Deja de tragar y ponga a atender a la gente que es para lo posible. Funcionarios. Asústame, patita. A ver, Orcasitas. A ver, Orcasitas. A ver, Orcasitas. A ver, Orcasitas. Resultó. A ver, Orcasitas. Ocasitas. Música Yo te di lo mejor de mi vida, puse en ti mi más grande ilusión Esperé tanto tiempo el cariño, que de ti nunca, nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado, y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado, sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso, que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño, y por eso mejor yo me voy Música Mi paciencia ya se ha terminado, y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado, sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso, que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño, y por eso mejor yo me voy Música 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 Música